La visita del príncipe Harry a Pearl Harbor también incitó a los fanáticos a dar la bienvenida al tributo del duque en las redes sociales. El príncipe Harry fue respetuoso durante una visita reciente a Pearl Harbor para conmemorar el Día de los Veteranos, según un informe. El duque de sus ex de 41 años visitó el sitio del ataque consecuente de Japón en la Segunda Guerra Mundial en Hawái el pasado viernes por la tarde. El padre de dos hijos incluso recorrió el USS Arizona Memorial en la isla de Oahu durante su visita. Más de 1.100 miembros de la tripulación murieron en el ataque de diciembre de 1941 en un ataque que llevó a los Estados Unidos a entrar en el conflicto del lado de los aliados. Dan Conover, quien también estaba recorriendo el USS Arizona con su familia el viernes, le dijo a People, se acercó a nosotros. Me aparté de su camino porque es de la realeza, pensé que lo dejaría hacer lo suyo. Básicamente me dio un saludo, el joven de 23 años agregó, fue muy respetuoso, cortés y agradable. Me aparté de su camino y me dio una palmadita en la espalda y me dijo, eres todo un buen... Fue una interacción simple pero él fue muy amable, cortés y respetuoso. La salida del príncipe Harry en el paraíso del Pacífico se produce después de que el duque sirvió en el ejército británico durante 10 años y completó dos giras por Afganistán. El príncipe también rindió homenaje a los soldados caídos junto a su esposa Meghan Markle en un comunicado en Archewel para conmemorar el Día de los Veteranos y el Día del Recuerdo el 11 de noviembre. Dijeron, en este Día de los Veteranos y Día del Recuerdo, honramos a los miembros del servicio en todo el mundo. Dijeron, en este Día de los Veteranos y Día de los Veteranos y Día del Recuerdo. Dijeron, en este Día de los Veteranos y Día del Recuerdo. Dijeron, en este Día de los Veteranos y Día del Recuerdo.